... Bien, cuarenta años, como dijo el profesor, es que no es fácil, pero es toda una vida. Toda una vida. Y además, a continuación tiene una virtud. Aquellos luchadores que se iniciaron con la universidad tienen una virtud. Se funda la universidad por un lado y allí mismo los trabajadores, los luchadores, estaban fundando una organización gremial que permitiera defender los derechos laborales. Además de esta virtud, esta virtud de inmediatamente organizarse y en medio de las realidades, porque en ese entonces, los trabajadores universitarios no tenían el derecho a organizarse sindicalmente. Estaba prohibido organizarse sindicalmente. Basado en que la ley de universidades nos catalogaba como trabajadores del sector universitario, estábamos excesos de la organización sindical. Y eso trajo un gran obstáculo legal para la pelea. Sin embargo, eso fue algo allí, dentro de los cuales hoy le vamos a dar un reconocimiento por 40 años de aplicación a los compañeros que pudieron asistir. No se achicaron por eso. Fundaron una asociación civil. Se fueron por otro lado de la ley y en la práctica le dieron carácter sindical. Es un logro, es una voluntad de lucha que ha caracterizado al gremio durante todos sus años de existencia. Pero no solamente teníamos esta prohibición, también teníamos prohibición de hacer contratos colectivos. y tuvimos entonces, bueno, yo no, yo no había nacido cuando eso, y si había nacido, estaba muy pequeña. Los compañeros de esta época se plantearon un instrumento normativo. Por cierto que una de las maneras que vamos a hacer hoy es que vamos a manejar a los dos compañeros con la voz del 5 de enero. La voz del 5 de enero es para conmemorar la primera huelga que hizo Atalucido. Y fue una huelga tan grande, tan profunda que recurrimos a la solidaridad del movimiento sindical universitario de esta época. Y la huelga fue porque un 5 de enero cuando los compañeros volvían a reintegrarse sus labores después del asunto navideño estaban votados. Y estaban votados porque los compañeros plantearon un pliego de peticiones para discutir el primer convenimiento de trabajo. Las autoridades entonces creyendo que iban a derrotar las aspiraciones de los trabajadores liquidaron a la Junta Directiva. Bueno, en general, el reenganche, la restitución de todos en Junta Directiva despedida y la firma del primer convenio de trabajo en la Universidad de Simón Bolívar. Por eso hoy vamos a dar la orden 5 de enero que es una de nuestras grandes luchas y con desventajas jurídicas. Lo más importante de esta lucha, además de su fuerza, su unidad de los trabajadores, la voluntad de defender derechos, es que lo hicimos con los instrumentos jurídicos Muy buenas tardes. Quiero expresar el agradecimiento a la Junta Directiva de Atáucido por la invitación que hicieron a la Presidencia del Consejo Superior a este acto de celebración de los 40 años de ejercicio digamos del gremio de los trabajadores administrativos y técnicos de esta Casa de Estudios. Quiero sentirme orgulloso y quizás unirme un poco a las palabras que expresa el profesor William Colmenares como profesor de esta institución en el sentido de que una buena parte de las reivindicaciones que hemos logrado los trabajadores han sido gracias a las luchas que ha mantenido el gremio administrativo y quizás sentirme triste porque en este momento nosotros los profesores en alguna ocasión hemos sido favorecidos por algunas de estas reivindicaciones que se han obtenido recientemente porque evidentemente no contamos nosotros como cuenta el gremio administrativo de un interlocutor válido para que se siente a negociar con las instancias del gobierno nacional de manera tal que las reivindicaciones que son luchadas a fuerza de digamos de reuniones y de negociaciones en las instancias respectivas lamentablemente nosotros los profesores estamos huérfanos en este momento quiero felicitar los cuarenta años de ataducido porque no solamente ese cinco de enero que menciona Leonardo Caraballo Leonardo Caraballo para mí muy cerca en toda mi estancia aquí en la universidad Leonardo Caraballo es técnico del laboratorio donde yo me desempeño y hemos compartido innumerables cosas y desde que yo llegué a esta universidad lo encontré en la luz tanto en el trabajo técnico Leonardo Caraballo como en otras publicaciones a nivel de revistas científicas internacionales y fue un trabajo muy de cerca de muy amigo pero a su vez mantenía esa lucha de defensa digamos por los derechos de los trabajadores administrativos y técnicos enaltecer el nombre de esta institución como una institución que sea eficiente de alta calidad pero que también le dé unas importantes respuestas a las necesidades de la población venezolana entonces permítame pues felicitar a todos los que van a recibir hoy que van a ser homanajeados felicitarlos tengo aquí muchos amigos que he conocido que ya están jubilados felicitarlos a todos y desearles pues que vengan en septiembre con todos los ánimos puestos para que nosotros podamos hacer esta institución una institución modelos a nivel nacional gracias gracias aplausos aplausos un tira y encoge a veces sacando al profesor sacando al profesor los demás y ha sido una experiencia bien interesante pero quería darles el dato histórico los sindicatos se crean o surgen como una respuesta a la explotación al maltrato de la clase trabajadora cuando empieza todo un desarrollo industrial que inicialmente empezó con lo que se llamaba el capitalismo un capitalismo que nosotros podríamos bien calificar en este momento de efectivamente un capitalismo salvaje entonces el sindicalismo es una respuesta natural del ser humano a este maltrato de un ser humano a otro ser humano hoy por hoy los sindicatos han evolucionado porque yo creo que también los modos de producción han evolucionado y los procesos económicos han evolucionado y también la política y no puedo dejar de darle que indica que en los países donde hay dictaduras no hay sindicatos larga vida a Taosina aplausos 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 para el recuerdo de esta lucha que le describía hace un rato fue creada para reconocer la labor sindical en pro de la justicia en favor de los trabajadores a cualquier compañero de la comunidad o de otra universidad hoy vamos a dar todos los conocimientos el primero a un compañero que tiene él se ve bien pero yo le decía tiene 35 40 años en la universidad también él se ve bien porque practica deporte y el deporte ayuda y el compañero desde su inicio en la universidad ha sido un luchador y cansado hoy está jubilado y continúa junto con los jubilados dando la pelea por aquellos anhelos que tenemos en el pago de los intereses de prestaciones sociales y otras significaciones para los trabajadores se trata del combatiente del compañero luchador insinuidad y siguen a consigo José Padón María Nicó aplausos 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 está duro este pedo Nelson Suárez aplausos porque yo entré a esta universidad el 19 de enero de 1970 desde la primera promoción y este señor estaba parado en el autobusito que nos traía dentro de la universidad entonces aquí debe haber un error cuando me inscribí cuando venía cuando iba a presentar el examen de admisión que nos recogían en el placer y nos traían aquí él estaba pasando lista entonces aquí debe haber un error aplausos 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 y no están por lo que recuerden y posterior a esto pedirles a todos un minuto de silencio por aquellos compañeros que probablemente pudieron haber estado aquí y ya no están cumpliendo estos 40 o tal vez menos años de filiación y esto fue a solicitud la profesora Luz Angelica y nosotros lo acogimos con todo gusto entonces aquí les voy a nombrar rápidamente las personas que no pudieron asistir y después por favor les voy a pedir entonces el minuto de silencio para proceder con el evento reina barrios elena elenia la señora Ana Álvarez de Coronado Lil Campos Asunción de Frías María González Rodríguez Elvia Guzmán de Armas Celestino Muriel López Agrippina Paredes Usecho Caricia Sánchez Mora y el señor José Luis Vicente entonces en estos momentos pido el minuto de silencio y comienza a correr ahora por los que murieron que pudieron haber estado y no están y bueno si nos podemos poner de pie y en lo que pasa el minuto pues empieza a correr ahora fundadora de teatro ah caramba fundadora de teatro asustivo esto tiene que patalar toda la moderadora porque tenemos que ver Cosme Cosme Damián Avilán Avilán Minguete porque dice para que tome la cuesta que 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 Gracias. Gracias. Yajaira Orozco. Miedo. Es a las cinco el primero que veo. A las cinco. Esto es por los boleros. No sé si por los que canta o por otro tipo de boleros, pero... Los dos de Segura. Ustedes saben que los modeladores, cuando están aquí, se vuelven ciegos. No sé si a la gente le pasa, pero el miedo de ser rico hace que no se pare aquí y no reconozca a nadie de lo que están haciendo. Trabajadores de con quince años de filiación. Benix Arias González. Línea Salatayos Nodera. El Inodores Cedres Cone. Nombro no un segundo porque está muy difícil. ¡Ay! 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 Gracias. 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 Gracias.